Hola chiquillos, este video es para compartirles el micro resumen de candidiasis que es por oportunistas, ahí espero que lo puedan ver un poquito y vamos a ver que es una infección moco cutánea del sistema digestivo gastrointestinal o genito urinario, respiratorio, lo más frecuente son las vaginitis, los intértigos que generalmente son en los pliegues, en los pacientes con VIH o SIDA son sistémicas, nos puede dar también esofagitis en inmunodeprimidos y los factores de riesgo son la neutropenia prolongada, nos puede provocar una nefropatía crónica en los casos sistémicos y también puede estar asociado a algunos catéteres intravasculares. Otros pacientes que tienen más frecuentemente este tipo de infecciones son los diabéticos, aquellas mujeres con uso de anticonceptivos altos en estrógenos y cuando tenemos también infecciones perionguales se llama erosio interdigitales o perionitis, esos son los puntos importantes de la cándida. El cuadro clínico es si les da nivel faringeo o dinofagia y generalmente va a ser retroesternal, puede haber reflujo gastroesofágico, puede haber náuseas, que estas náuseas no tienen el dolor retroesternal. Cuando estamos hablando de la infección vulvovaginal, hay algunos factores de riesgo, los mismos, diabetes melictus, melitus, que estén las chicas embarazadas, que haya uso de glucocorticoides, que tengan prurito, vulvar agudo, eso ya no es factor de riesgo, eso ya es parte del cuadro clínico, que tengan una secreción vaginal que generalmente genera mucha comezón y puede provocar hasta dispareunia, generalmente este tipo de flujo no tiene olor pero se simula al queso cottage. En la orina puede ser asintomática aunque nos puede dar incontinencia de urgencia o miccional y nos puede dar también pujo, fiebre, escalofríos y dolor en las fosas. Cuando es diseminada pues te puede dar en cualquier sistema y también te puede dar hepatosplenomegalia. Te puede dar también una endocarditis por cándida pero esos son pacientes ya con franca sin monosupresiones y generalmente son en pacientes con radioterapia o quimioterapia específica, quimio perdón específica y son muy raras veces las que se asocia a una prótesis. En el caso de la candidiasis del pañal también puede dar pápula satélite en la piel. El diagnóstico es por microscopía y nos va a formar pseudomicelos, en la endoscopía, en la esofagitis por cándida podemos tomar una biopsia y un cultivo, en el caso de los diseminados hay que hacer un hemocultivo que en realidad es poco sensible, nos va a dar positivo solo en el 50% de los pacientes afectados, nos puede dar un aumento de las enzimas hepáticas pero específicamente de la fosfatasa alcalina y nos va a dar también un cultivo que es proveniente de un émbolo o de un vólvulo, eso sería muchísimo más práctico de hacerle el cultivo para que nos salga positivo. En el caso del tratamiento, el tratamiento es con histatina, en los casos que afecta las mucosas, con ketoconazol cuando es sistémico, esofágico con fluconazol o hidraconazol y también le podemos dar anfoteicina, caspeofungina IV, microfungina y en el caso de la vulva vaginal hay que utilizar crotimazol ya sea en óvulos o en crema o miconazol vaginal durante algunos días, entonces es importante que se sepan las cándidas específicamente, la vulva vaginal seguro viene y la del pañal también seguro van a venir, solo que van a venir en preguntas de pedia y gineco respectivamente y es importante saber que los casos graves se asocian a inmunosupresiones de cualquier tipo. Listo chiquillos, pues eso es todo con el vídeo de cándidas en general, hay otro resumen de cándida un poquito más específico en cuanto a las cándidas de los pacientes que no tienen depresión inmunológica y eso es todo por el vídeo de hoy, si crees que falta algún dato importante de esta enfermedad por favor déjalo aquí abajo en los comentarios, si este vídeo te gustó dale manita arriba, regáleme una suscripción y nos vemos en el siguiente videíto, bye bye